Este miércoles, la cara y la cruz, el Papa Francisco recibe al presidente Trump en el Vaticano. El encuentro, marcado por la distancia y frialdad del pontífice con su visitante. Familia del terror, arrestan en Libia al padre y al hermano del atacante suicida de Manchester. Las autoridades sospechan que Salman Avedí tuvo ayuda para ejecutar el sangriento atentado. Agresiones racistas, de costa a costa se multiplican los ataques de odio contra latinos. Activistas creen que la retórica del presidente Trump fomenta este ambiente hostil. Mucho cuidado con el fraude. Crecen las denuncias contra estafadores que se hacen pasar por el IRS para robar dinero. Tenemos consejos para evitar que usted sea la próxima víctima. Noticias Telemundo comienza ya. Noticias Telemundo con José Díaz-Balart. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos con la visita del presidente Trump al Vaticano, que hoy fue noticia tanto por las palabras de ambos líderes como por sus gestos. Especialmente los gestos del Papa Francisco, que se mostró muy distante con el presidente Trump. Su cara, su forma de dirigirse al presidente y su lenguaje corporal se interpretan como una auténtica declaración de intenciones por parte del pontífice. Llamó mucho la atención, por ejemplo, que Francisco le hablara casi todo el tiempo en español. Gracias, señor presidente. Atenuará un poco, por lo menos ciertos rumores de estos últimos días. El primer encuentro entre el Papa y el presidente Trump duró poco menos de media hora. Tiempo en el que intentaron disimular sus profundas diferencias en temas como migración y el cambio climático. Javier Romero tiene los detalles desde el Vaticano. Javier, adelante. Las dos visiones opuestas del mundo se han dado la mano esta mañana en el Vaticano. Ambos quieren construir uno, levantar muros y el otro, en cambio, puentes. Los dos pretenden la paz, pero con metodologías muy distintas. El primer saludo del pontífice lo dijo todo. Cordial y respetuoso, pero con distancias. Fue una fría reunión. Hablaron alrededor de 30 minutos, casi la mitad del tiempo que le dedicó a Obama cuando se encontraron en 2014. Aunque más que las palabras, lo que contaron fueron los gestos. Con gesto muy serio, el Papa recordó a Trump la necesidad de la paz y el medio ambiente con regalos como este. Con otro presente, marcó también sus claras diferencias políticas con el presidente estadounidense. El Papa le entregó una copia firmada de su encíclica sobre el cambio climático, algo que el presidente Trump ha calificado como una conspiración china. Al presidente Trump lo acompañaron su mujer Melania, su hija y su polémico yerno, ambas con vestido negro, largo, sin escote y mantilla, como establece el protocolo. Pero si en algo se parecen Trump y Francisco, es precisamente por romper el protocolo. El Papa no dudó en bromear con la primera dama sobre si le da de comer a su marido un dulce típico esloveno de alto contenido calórico. A pesar de las bromas, el presidente volverá a casa con muchos deberes del Papa. La acogida de los inmigrantes es uno de ellos. El encuentro terminó con esta promesa. El poder espiritual y el poder terrenal se han dado la mano, pero no han hecho las paces, porque la visión de la paz que propone Donald Trump es completamente opuesta a la del Papa Francisco. No olvidemos que el pontífice latinoamericano, si hay uno de los pecados más detestables que ha denunciado con mayor energía, ha sido el del tráfico o la venta de armas. En Roma, Javier Romero, Noticias Telemundo. Queremos conocer tu opinión. Entra a telemundopulse.com y vota si crees que este primer viaje al exterior ha favorecido la imagen del presidente Trump. Vamos a compartir los resultados al final de esta emisión. Avanza la investigación sobre el atentado de Manchester. Ya hay siete detenidos, tres de ellos familiares directos del terrorista suicida. Y ya se han identificado la mayoría de las víctimas. Hoy en su honor, 50 mil personas guardaron un minuto de silencio durante la final de la Europa League entre el Manchester United y el Ajax. Dos días después del atentado, la ciudad sigue conmocionada. Y allí está precisamente un equipo de Noticias Telemundo. Luis Carlos Vélez, no debe ser nada fácil recuperar la normalidad en estas circunstancias, ¿verdad? ¿Qué tal, José? Evidentemente muy difícil la situación acá en Manchester, a tan solo algunos metros donde fue el atentado. Múltiples noticias hasta ahora. Las autoridades avanzan rápidamente en la investigación del ataque. Se sabe que su autor no trabajó solo y que hacía parte de una red terrorista. Hasta ahora siete personas han sido detenidas, entre ellas su padre y dos hermanos. También nuestra cadena hermana NBC ha podido confirmar que las autoridades de Estados Unidos sabían del atacante antes del atentado. Esto es lo último. Hemos llegado hasta las calles del barrio de Salman Abedí. La gente no quiere hablar de él, ni de su padre, ni de sus hermanos, detenidos hoy en conexión con el ataque. Acá se ha encontrado esta, la primera foto que se conoce de él. 22 años, paradójicamente 22, también es el número de sus víctimas mortales. En los diarios hoy, esos números empiezan a tener caras. Y también hoy estas fotos obtenidas por el New York Times y que un alto oficial estadounidense le confirma NBC que son las mismas obtenidas por las autoridades británicas, muestran lo que sería el detonador y otros materiales usados en la bomba. Las autoridades dicen que la explosión estaría relacionada con una red terrorista que estaría planeando otras acciones. Y precisamente es en este barrio donde las operaciones antiterroristas se han concentrado. Y es que este lugar tiene algo muy especial que las autoridades tratan de esclarecer. Por lo menos 16 personas en los últimos meses han salido de estas calles para tener contactos en Siria o en Libia con ISIS. Precisamente en esta esquina se detuvo al hermano del atacante. Entre tanto, hasta el centro de la ciudad se hace una vigilia permanente. Lili llegó hasta acá con su padre musulmán. Dice que le afecta mucho pensar que ella también pudo estar en el bombazo. Silvia tiene un negocio de comida cerca. Pensar en que algo malo va a pasar porque eso es lo que esa gente mala quiere. Raúl vive a tan solo metros del lugar del ataque. Pudo pasar, pudo pasar perfectamente y en ese sentido tengo que dar la gracia porque estuvimos muy cerca. Entre tanto, a pocas cuadras del atentado, este hombre toca su guitarra y al preguntarle sobre lo ocurrido... El dolor de toda esta comunidad es increíble e inexplicable, nos dice, como resumiendo lo que se vive y siente acá en Manchester. Y mucha atención que esta tarde en declaraciones a Wall Street Journal, la hermana del atacante, dijo que su hermano pudo estar motivado en lo que consideraba injusticias contra los niños musulmanes. Entre tanto, hoy conocimos el testimonio de un padre mexicano que trabajó en el Departamento de Seguridad de aquí, del Manchester Arena, y que el año pasado compró los boletos para llevar a su hija de 12 años al concierto de Ariana Grande. Alexandra Rentería tiene el reporte. La noche del 22 de mayo quedará marcada para siempre en la memoria de Itzel. Pues es mi primer concierto y yo creo que el mejor que voy a ir, pero lo que pasó al final, pues no fue tan bueno. La niña de 12 años estuvo en el concierto de Ariana Grande. Todo era felicidad, pero durante la última canción se escuchó un estallido. Y en ese momento pensamos que había sido como una, pues no sé, un equipo eléctrico o algo, pero segundos después ya vimos que toda la gente que se empezó a regresar, o sea, se regresó hacia la arena y empezaron a correr. Salieron de la arena por una puerta que solo utilizan los empleados. Mientras escapaban, encontraron varios jóvenes salpicados con sangre. No sabía qué serio era hasta cuando vi personas con sangre y lastimados, y no, fue muy triste. Ernesto Duarte trabajó en el Departamento de Seguridad del Manchester Arena, y fue precisamente su conocimiento sobre este centro de eventos lo que le ayudó a la pronta evacuación y evitar las estampidas que se formaban tras la explosión. Yo creo que corrimos con mucha suerte y Dios nos cuidó, Dios nos protegió. Fue una noche inolvidable para la niña de 12 años, quien primero vivió un sueño y después una pesadilla. Estoy recuperando un poco más rápido, pero todavía se siente lo que pasó. En Manchester, Reino Unido, Alexandra Rentería, Noticias Telemundo. El ambiente aquí en Manchester es pesado hasta ahora la fuerte presencia de las autoridades, contrasta con las calles que permanecieron prácticamente vacías durante todo el día. Esto es todo por ahora, sigue José con más información en nuestros estudios. Luis Carlos, muchas gracias. De vuelta en Estados Unidos, las ciudades santuarios buscan fórmulas para proteger a los inmigrantes. En Denver, Colorado, los delitos menores se considerarán como menos de un año para que no figuren en los registros de ICE. Lori Montenegro nos explica. En la ciudad de Denver, la idea es proteger a los inmigrantes que son residentes legales, pero que podrían ser deportados por cometer delitos menores, como hurtos o entrar sin autorización en una propiedad privada. En estos casos, ahora, el Consejo de la Ciudad aprobó que las condenas serán menores a un año, para que no queden registradas ante las autoridades federales y por ende el inmigrante tampoco quede en la mira de ICE. Nos beneficia porque es importante tener claridad, claridad para los inmigrantes que tienen miedo de llamar a la policía en caso de emergencia. Denver es una de muchas ciudades y estados que reaccionan a las políticas del gobierno. En esta pelea, la administración de Donald Trump no se da por vencido y continúa buscando maneras de presionar a estados, ciudades, incluso el gobierno local de la capital para que cooperen. Hay mucha presión. Franklin García representa en el Congreso al Distrito de Columbia, donde la policía no realiza tareas migratorias. Ahora mismo lo que nosotros estamos haciendo es analizando y mirar cuáles son las mejores opciones que tenemos para seguir y enfrentar lo que está ocurriendo en este momento. Y en alerta están tras conocerse que el gobierno coló en el plan presupuestario una medida que obligaría a las ciudades y estados cumplir con las peticiones de ICE. Ellos quieren a diestra y siniestra utilizar medios para hacerle daño a nuestra comunidad y nosotros vamos a responder. En Washington, Lori Montenegro, Noticias Telemundo. Miles de venezolanos repudiaron hoy la decisión del gobierno de convocar a elecciones para una nueva asamblea constituyente. Las calles del centro de Caracas fueron escenario de nuevos enfrentamientos entre la policía y los manifestantes que respondieron a los gases lacrimógenos lanzando objetos contra los agentes. El Parlamento Nacional ha llamado a la población a continuar las protestas contra el intento del régimen de cambiar la constitución en ese país. Al regresar en Noticias Telemundo, crece el acoso contra la comunidad latina. Los callan, los insultan y les exigen volver a su país. El colmo fue lo que hizo un policía en la Florida. El IRS ha hecho cambios y los estafadores los están aprovechando para robarle con una simple llamada. Le voy a explicar, pero mucha precaución hay que tener. El plan de salud que los republicanos consiguieron aprobar en la Cámara de Representantes dejará a 23 millones de personas sin seguro médico. Así lo informó la oficina bipartidista del presupuesto del Congreso en el primer análisis de los costos de la propuesta aprobada este mes. Según este informe, el nuevo proyecto baja solo en un millón el número de damnificados con respecto al primer plan, que fue rechazado por los legisladores y pone contra las cuerdas la salud de millones de hispanos. Póngase muy atento si lo llaman diciéndole que debe dinero al IRS. Antes la agencia se comunicaba solo por correo con los contribuyentes, pero se ha cambiado y los estafadores están aprovechando para robarle sus ahorros y su identidad. Edgar Muñoz nos dice cómo saber cuándo la llamada es real y cuándo es fraude. Alicia Farías, como miles en el país, se quedó helada al recibir una llamada inesperada. El número de personas estafadas en los últimos cuatro años es impresionante. 10 mil víctimas que han pagado hasta 54 millones de dólares es el dato de hoy. La misma llamada fue escuchada por esta vocera del Servicio de Impuestos Internos. El IRS nunca llama para pedir a la gente un pago inmediato, ni mucho menos para amenazar a los contribuyentes. Pero ponga atención porque las reglas en el IRS han cambiado. El Servicio de Impuestos Internos ha contratado a cuatro agencias para recaudar más impuestos con gente que tiene cuentas pendientes. Y esas compañías sí le podrán hablar por teléfono. Las empresas que ha contratado el IRS son CVE, Conserve, Performant y Pioneer. Es posible que sí le llegue una llamada de estas agencias privadas. Sin embargo, la agencia se tiene que identificar como tal. No lo va a amenazar. En octubre del año pasado, 61 individuos y empresas con centros de llamadas en la India fueron relacionados con este tipo de fraudes por el Departamento de Justicia. Siempre van a llamar con mentiras. Alicia dice que mucha gente no lo reporta porque les da vergüenza decir que fueron estafadas. En Los Ángeles, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. Un policía llegó a auxiliar a un hondureño atropellado y lo primero que le preguntó si era ilegal otra muestra del creciente acoso hacia la comunidad latina. Solo en esta semana, las redes han mostrado tres casos flagrantes de odio racial. Víctor Hugo Rodríguez nos presenta los casos. Los insultos racistas contra los hispanos son cada vez más comunes en Estados Unidos. Este incidente ocurrió en Arkansas. Una mujer fue captada atacando a dos clientas que compraban en una tienda Walmart. Y como muestran las imágenes grabadas, la mujer le dijo en tono molesto a una de ellas que regresara a su país. Odonis Arevalo aboga por el derecho de los inmigrantes. Condenamos a las personas que están utilizando la retórica del presidente Trump para poder atacar. En otro episodio de racismo captado en un video por un comprador de una tienda Sprint, en Virginia, un joven hispano le sugirió a una mujer ir a otra tienda para encontrar lo que estaba buscando, pero eso fue suficiente para que ella lo insultara. Le llamara hispano en tono despectivo y luego le dice que debería devolver a México. ¿Por qué crees que la gente está actuando así, de esa manera? Pues yo creo que es por el presidente, porque lo que siembra es puro racismo. La libertad de expresión protege a este tipo de personas, pero cuando los ataques ocurren dentro de una empresa, ellos pueden decidir qué hacer. En el caso de Sprint o Walmart, ellos condenaron este tipo de comportamiento. En este video captado desde una cámara de teléfono celular, se ve como un hombre en silla de ruedas insulta y golpea a Héctor Torres, de origen puertorriqueño, por hablar español en un aeropuerto de Reno, Nevada. Aquí sin preocuparse de las heridas, el policía interrogó a un hondureño que fue atropellado. Todo fue grabado con la cámara del agente de Key West, Florida. Tras ir al hospital, tuvo que regresar al lugar del incidente, donde fue detenido por la patrulla fronteriza. Por su parte, activistas que abogan por los derechos civiles indican que la libertad de expresión no debe de ser motivo para pisotear la dignidad de otras personas. Victor Hugo Rodríguez, Noticias Telemundo. Leónel Messi fue condenado hoy a 21 meses de cárcel en España. La estrella del Barcelona perdió la apelación que había presentado ante la Corte Suprema tras ser hallado culpable de evadir más de 4 millones de dólares en impuestos. El tribunal, además, redujo la sentencia por fraude fiscal contra el papá de Messi de 21 a 15 meses. Sin embargo, ninguno de los dos iría a prisión. En España, las condenas de menos de dos años por un primer delito normalmente son suspendidas. Al regresar en Noticias Telemundo, cada cuatro minutos una persona muere de un derrame cerebral en Estados Unidos. En minutos les cuento cómo prevenirlos. ¿Y es posible que lo están espiando a través de su asistente virtual? La respuesta en Tecnoticias al regresar. Hace unos minutos lo invité a votar en TelemundoPulse.com Si crees que este primer viaje al exterior ha favorecido la imagen del presidente Trump. Y ahí ven los votos recibidos hasta el momento. Porcentaje que dice que no, porcentaje que dice que sí. Cada cuatro minutos una persona muere de un derrame cerebral en Estados Unidos. En parte porque los derrames son muy difíciles de identificar. Pero los médicos dicen que prevenirlos sí está a nuestro alcance. Mire este informe de Angie Sandoval que podría salvar su vida o la de alguien que usted conoce. Cuando en el último chequeo médico, José Jaimes se enteró que sufría de colesterol alto, decidió que tenía que hacer algo. Por supuesto, el ejercicio y una buena dieta ayuda a prevenir todo ese tipo de problemas. Y en especial un derrame cerebral. La interrupción en la circulación de la sangre al cerebro por un coágulo o placa. La enfermedad cardiovascular es la causa número uno de mortalidad. Todos los años en este país casi 800 mil personas sufren una embolia y más de 140 mil no la sobreviven. Ahora espacito. En parte porque sus síntomas son difíciles de detectar. El paciente que tiene un stroke va a notar que alguna parte de su cuerpo no se está moviendo bien. Por ejemplo, yo hablando con mis dos manos ahora de repente una mano cae, no puedo hablar, no la puedo mover. Y allí es cuando hay que ir al hospital. En este salón y con esta máquina los médicos pueden identificar las causas de una embolia cerebral. Sin embargo, hay formas de no terminar en esta situación. Hacer todo lo posible por respetar nuestro corazón. Y eso quiere decir una dieta sana, quiere decir hacer ejercicio, no fumar, ir al médico y preguntar cómo está su presión. Eso fue exactamente lo que hizo José Jaimes, agregándole millas a su vida. En Miami, Angie Sandoval, Noticias Telemundo. Cada vez son más los asistentes digitales que prometen controlar todo en nuestros hogares. Desde el aire acondicionado hasta pedir una pizza. Y todo sin mover un dedo. Cristina Londoño investigó no solo los beneficios de esta nueva tecnología, sino también sus riesgos. La conferencia anual de Google es la Disneylandia de la tecnología. Este año el Google Home se robó el show. Hey Google, play Telemundo on my TV. En esta demostración la pequeña bocina sigue órdenes al pie de la letra. Cambia el canal, prende y apaga luces y pone música. Sin mover un dedo, el usuario controla su casa. Alexa, reorder diapers. Alexa, la asistente del Echo de Amazon, es la competencia. También promete hacerse imprescindible en nuestras vidas. Todos estos asistentes tienen un micrófono y obviamente nos tienen que estar escuchando porque la mayoría se activan por comandos de voz. Algo que no le gustó a la mamá de Antonio Guzmán. Cuando lo vio, ella hasta se espantó y me dijo, esas son cosas del demonio. Pero ahora él está esperando que saquen el asistente que habla español a finales del año para regalárselo. Acostumbrarse a tener asistente no es difícil. Hey Google, ¿está a llorar hoy? No, llorar no es esperado hoy en San Ramón. Esto no lo necesito. Se va acordando de todo lo que le has preguntado. Entre más saben y aprenden de nosotros, me explica mejor el servicio. Pero a muchos les preocupa que sea como tener un espía en casa. Tú tienes control completo de tu seguridad y tu privacidad. Así es que tú puedes ingresar al sitio en línea para controlar qué cuentas conectas, qué información quieres divulgar. Ser anónimo hoy en día es cada vez más difícil, me dice Gema. Para que no sepan de ti, vete a vivir al monte. Nuestro dispositivo móvil tiene un micrófono. Entonces ya directamente si nos quieren controlar, ya estamos controlados desde hace años ya incluso. Un asistente digital le puede costar entre 50 y 230 dólares. En Mountain View, California, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Y así, ¿qué le parece? Así llegamos al final de esta edición de Noticias Telemundo. Más noticias esta noche a las 11. Diez centro aquí por Telemundo. Gracias por el privilegio de su tiempo. Buenas noches. No queremos cerrar el tráfico solamente para prevenir algo que es una cosa, un incidente único. Lo cierto es que...